El espectáculo de Reyes Carrasco, Cantes de Reyes, da vida al repertorio de su primer disco, que recibe el mismo nombre y que ha contado con un triunfal lanzamiento, con gran apoyo y la mejor crítica recibida entre los entes y entidades del flamenco. Una gran acogida por el público que ahora podrá disfrutarlo de cerca en esta cita ineludible gracias al empuje de la productora de Manu Sánchez, 16 escalones. Cantes de Reyes es el primer trabajo discográfico de la joven cantaora palaciega y en él plasma sus vivencias y su mirada personal sobre el flamenco y que ahora quiere compartir sobre el escenario en un espectáculo en el que se unen el clasicismo y la juventud en la prodigiosa voz de esta artista considerada ya como una de las grandes promesas del flamenco a nivel nacional. Las canciones de los grandes maestros que la han acompañado desde su infancia reviven en este espectáculo a través del camino introspectivo de lo antiguo de sus referentes y de sus búsquedas. Reyes Carrasco quiere abrir una puerta para la contemplación de los clásicos, para asomarnos desde nuestro tiempo a las profundidades de una sonoridad con más de 200 años de historia. Y es que la juventud no está reñida con el respeto a los clásicos. Por ello en esta nueva cita la joven artista palaciega deleitará a los asistentes con una colección de temas clásicos que recogen algunos de los más emblemáticos de las grandes figuras del flamenco, la niña de los peines, Pepe Marchena o la paquera de Jerez. En su voz sonarán alegrías de Córdoba, seguirillas, bulerías, rumba, fandangos, con esa majestuosa habilidad que posee para transmitir una madurez y calidez que resulta asombrosa dada su juventud. Su portentosa voz llega arropada por un cuadro flamenco de primer nivel, entre los que se dan cita las guitarras flamencas del Perla y el Niño Sebe, las palmas de Manuel Bellido y Manuel Barba y los inconfundibles coros de su madre y también artista reconocida María José Carrasco. Las entradas para asistir al espectáculo Cantes de Reyes el próximo 24 de marzo ya están a la venta, disponibles en la web del Cartuja Center City www.cartujacenter.janto.es